Por eso, aunque nos dolió mucho este nuevo fraude de julio del 2012, hemos tomado la decisión de seguir luchando. No vamos a dejar de luchar. Hasta cambiar este régimen de injusticias, de opresión, de privilegios, hasta que la patria sea de todos, que haya patria para el pobre, patria para el humillado. No queremos que México siga siendo país de unos cuantos. Vamos a seguir luchando. Además, estamos conscientes de que todo lo que hagamos significa limpiarle el camino a los que vienen detrás. Lo que estamos haciendo es desbrozándole el camino a las nuevas generaciones. Buscando para nuestros hijos, nuestros nietos, una vida mejor en el futuro. Que no nos reclamen el día de mañana, que no hicimos nada para sacar adelante a nuestro país. Por eso, hemos tomado la decisión de continuar con este movimiento. Yo sé que vamos a tener siempre el respaldo, el apoyo de ustedes, la gente de Estapalapa. Y también, en correspondencia, les digo, siempre vamos nosotros a estar con ustedes. Amor con amor se paga.